Música Hola que tal, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me voy a acompañar a realizar una limpieza extrema, super super extrema de mi closet Teniendo en cuenta los colores básicos que es el negro, el color blanco y el color beige Que está muy de moda últimamente, lo he visto por todos lados y pues yo también quiero mis prendas de ese color Esto básicamente lo hago porque yo sé que tú y yo hemos realizado un montón de limpiezas en nuestro closet Pero siempre terminamos usando las mismas prendas, el mismo jean, el mismo pelo, la misma polera y pues no Al final también siempre guardamos prendas diciendo lo voy a usar en algún momento, me va a servir, me va a ser útil Pero al final no sirve, solo ocupan espacio y están de más Otra de las razones es para poder hacer compras más útiles de aquí en adelante Ya que yo he hecho un montón de compras de polos que están como que de moda porque me gusta Lo compro y al final llevo a casa y no tengo con qué combinarlo y pues esa es la pésima decisión, la pésima elección Creo que debemos invertir un poquito en los polos básicos, en los colores básicos Y así ir armando poco a poco nuestro closet de acuerdo a nuestro estilo Siento que mi estilo ha cambiado un poquito así que también quiero ir en esa línea Y quitar prendas que realmente ya no van Para esto voy a hacer una separación de tres niveles Las prendas que sí voy a usar así que me las voy a quedar Las prendas que estoy en duda, que necesito probarme un poquito más y pues a ver si me decido Y las prendas que definitivamente no las voy a usar Y ya sin más que decir, comencemos con el video Bueno, vamos a comenzar con la parte de arriba que son las poleras, las chompas que tengo Comencemos con esta polera, pues esta yo creo que sí la voy a usar Es un color que también me gusta, así que ha pasado, así va Esto sinceramente no lo he usado, lo uso pocas veces y solo lo uso en casa ¡Suscríbete al canal! 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 No, no va Este bolito fue que modifique para un video, para un ITV Pero no lo uso No es mi estilo, así que no va Esto en realidad Creo que, o sea, no es mi estilo Porque no lo voy a usar así tal cual De hecho me quedo un poquito grande Pero siento que para una... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.